El triatlón duranguiense sigue destacando a nivel internacional, luego de que Daniela García Vélez dio las marcas el pasado enero en Veracruz, por lo que es elegible como seleccionada nacional junior para asistir al campeonato norteamericano de triatlón en Florida, 7, 8 y 9 de marzo del presente año. Evento al que asistirá en representación de México y Durango, por lo que el Instituto Estatal del Deporte apoyará a esta seleccionada en la justa internacional. De igual forma, la propia Daniela García competirá en el campeonato panamericano de triatlón a celebrarse en Dallas, Texas, el 12 y 13 de julio del presente año, así como en el campeonato mundial de triatlón en Edmonton, Canadá, 28, 29 y 30 de agosto. Es de señalar que Daniela también fue convocada como seleccionada al campeonato norteamericano Jock Olympics Games en mayo en Monterrey. Es el eliminatorio para asistir a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Naijin, China. Por otro lado, el 8 y 9 de marzo en Monterrey asistirán los también duranguenses Daniela Torres y Maxi Zneros Lascano, para buscar las marcas mínimas de selección nacional, Young, y poder ganar también su boleto al campeonato norteamericano Jock Olympics Games. Otro triatleta duranguense que tendrá actividad internacional es César Saracho Ravelo, quien participará en la Copa Continental Itú de La Paz, Baja California, el 22 de marzo.